Se merece tu amor Te hablas atrapado sin salida Porque te sigo amando sin que me jure Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida Que tiene tu mirar, tu forma de besar, que me ha enfrutado Porque en mi lugar he sido tan feliz como a tu lado Conocerte mucho en toda vida Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña En mi vida Y no llores, Chuy Sánchez A mi ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Que te llevo amor De mis amores Como un guñal clavado 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 Sin conocerte mucho en toda vida Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña En mi vida En mi vida Y no me dedic whales Y sin conocerte la única En mi vida Ahora Te vendas Sab Después Sab Sab